Descubrí que soy tan parecida a ti y que el sonido de tu voz me anima, me emociona Descubrí que se hace mucho más de a dos y que si tú estás junto a mí, el miedo me abandona Después de todo estamos juntas viendo salir el sol Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás puedo sentir que no estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás puedo dar más, súbetelo y que comienza a sonar Tu voz y mi voz Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás puedo sentir que no estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás puedo dar más, súbetelo y que comienza a sonar Tu voz y mi voz Tu voz y mi voz Aplausos Aplausos Aplausos